Hola amiguitos, ¿cómo están? Les vengo a compartir en esta ocasión estos productos de belleza que estuve recibiendo totalmente gratis por diferentes marcas, esperando que les guste mi reseña, así que comencemos. Vamos a comenzar con esta cremita, es una cremita de 24 gold, es una cremita que contiene mucho orillo, me encanta esta marca más que Ology, por eso siempre cuando está en la tiendita de Octol y siempre tiendo a agarrar los productos de ellos porque me va muy bien en mi piel, siento mucho cambio y es por eso que siempre pues tiendo a agarrar los productos de más que Ology. Es una cremita como les menciono de 24 kilates gold, me encanta la presentación de ellos, todos, todos sus productos siempre vienen en tono doradito y es una cremita de 60 gramos, viene de muy buen tamaño como pueden mirar y al momento de abrirla viene doradita con un destello, es como cremita pero trae mucho brillito dorado, no se aprecia muy bien en la, pues en la cámara pero la verdad que si tú la ves totalmente, trae un brillo doradito totalmente, tengo como 4 días que la estoy utilizando y la verdad que me, pues que me encanta porque hidrata muy bien la piel, tiene, aquí les voy a enseñar la textura, tiene muy buena cobertura, más bien hidratación, de verdad que se me hace muy cremosita y me encanta de verdad, aparte huele riquísima, yo me lo aplico después de mi, de mi limpieza facial que normalmente lo hago en la mañana o en las tardes, después de, de hacerme la limpieza, me echo mi tonificador y ya utilizo mi cremita y después me aplico la cremita de los ojos, de verdad que me encanta, se me hacen buenísimos, buenísimos los productos de Maskeology, te voy a estar dejando el link de este producto por si te interesa, todos los productos hasta el serum que ellos venden, infinidad de cremas, todo, todo viene en doradito, mascarillas, todo, de verdad que me encanta, así que muchísimas gracias Maskeology por esta hermosa cremita que me estuviste enviando, muchísimas, muchísimas gracias. Este otro producto me lo estuvo enviando por Cosmetic, se llama Shea y Buzz creo que así se pronuncia y es un producto de, y es un producto de 0.17 onzas, viene bien pequeñita la presentación, pero la verdad que es bien, bien rendidor, este producto tú lo puedes estar combinando con tu base, lo puedes estar combinando con tu corrector, es un polvo con textura cremosita y tiene multivitaminas también, este producto lo puedes estar combinando con tu base, ya sea líquida, ya sea en polvo, puedes estarlo combinando con tu corrector, te ayuda para disimularse, podría decir, las líneas de expresión que podamos tener en nuestra piel, y al momento de aplicarse es como un polvito, vean, pero al momento ya de, pues de expandir, de tocarlo, está bien cremosito, y te ayuda como te digo para cubrir imperfecciones, esas líneas de expresión que normalmente pues es en lo que más, pues que ayuda este polvito. La verdad que ya lo estoy utilizando, me ha gustado mucho, es un producto nuevo que me había llamado mucho la atención, y dije yo pues lo voy a ordenar a ver qué tal me, pues me resulta, ya lo he estado utilizando, viene muy poquito, pero es pequeñito, pero la verdad que sirve muchísimo, me ha gustado muchísimo, aparte todos los productos de Pure Cosmetics también, yo cuando, porque no todo me mandan, pero yo sí compro esta línea, esta línea la puedes estar encontrando en Sephora, en Macy's, también la tienen en Colts, y me gusta muchísimo, viene elegante su presentación, y son buenísimos la verdad, todos los productos de Pure Cosmetics, tengo la mascarilla, yo de ellos, varios maquillajes que me han enviado y que yo he comprado, la base de ellos me encanta, yo es una de las que más uso, así que muchísimas gracias Pure Cosmetics, por este shake y vos que me estuviste enviando, muchísimas gracias. Ahora continuamos con Morgan Miller, Morgan Miller, ustedes saben que los que ven mis reseñas de los productos que me mandan siempre, les muestro algo de ellos, en especial sus aceititos, porque son los que más uso, me han encantado, me han resultado muy bien, así que siempre cuando hay, los pido. Y este aceitito es uno de los más nuevos que ellos pues sacaron en venta, es un aceitito concentrado, es un facial hoy, y también yo lo puedo, yo lo estoy utilizando en mi cuello, normalmente todas las cremitas, todo lo que utilizo para mi cara, yo me la pongo en el cuello, es bien importante también estarse cuidando el cuello, porque es una parte que tenemos bien delgadita, entonces, cuando yo me aplico mi crema hidratante, me la aplico también en el cuello. Y bueno, es, el aceitito así viene, bien, pues bien bonita la presentación, y es de unos 0.11, 30 mililitros, la verdad que viene bien grandecito, me gusta la textura de la botellita, se me hace muy fácil también de cargar, me gusta también que trae su aplicador en pompita, entonces se hace, lo hace pues muy fácil de utilizar, ya nada más te lo aplicas sin tocar la piel, que normalmente yo así lo hago, lo saco y me lo, me pongo mis gotitas del aceite, se me hace muy fácil que vengan en esta manera, porque no se contamina, lo voy a estar aplicando y son bien hidratantes, a mí me gusta aplicarlo, miren chicas, wow, me gusta, huele bien rico también a plantas, me gusta su aroma, yo me lo aplico los aceititos antes de mi cremita hidratante, me gusta muchísimo, aplicarlo de esta manera y los productos de Morgan Miller son unos de mis favoritos, es un aceitito facial concentrado, muchísimas gracias Morgan Miller por este hermoso aceitito que me estuviste enviando, yo fascinada y feliz de poder recibir tus productos, me encantan en especial los aceites, ahora les muestro este otro producto de número 7, también esta marca me ha gustado muchísimo, esta marca número 7 tú la puedes encontrar hasta en Walmart, en Walgreens, las están trayendo, yo la verdad no la conocía y ahora pues que ya la estoy mirando en Octoly, ya me di cuenta que también en Walmart, en Walgreens, no sé si en CVS la tengan, pero me ha gustado muchísimo, ya tengo varios productos de ellos y la verdad que son muy, muy buenos, en esta ocasión yo me fui por este producto que se llama City Light Tinten Moist, Moist, ay no sé chicas, está en inglés, pero es una base líquida y también tiene protector solar, también tiene protector solar, así que es algo muy, pues muy bueno para la piel, protegernos también de los rayos solares, es una base mediana dark, este tono yo estuve pidiendo y sí me gustó, viene de muy buen tamañito, como pueden mirar, viene demasiado, grandecita es que es de 50 mililitros, me gusta también porque se puede llevar muy cómodamente, la presentación viene bien bonita y pues fácil de traer, les voy a estar mostrando cómo queda aplicada, me gusta porque es así, porque el envase me gusta que no es de cristal, muchas veces yo tengo bases así de cristal y esta me gusta porque nunca había tenido una, bueno la de Purge sí también viene así, pero me gusta porque la puedes llevar cómodamente, muchas veces da miedo llevarse los frascos así, pues de cristal se podría decir que se nos fallan, aunque son, aunque son botellitas resistentes obviamente, pero de todas maneras como que da miedito, entonces esta se me hace cómoda para llevarla en el bolsillo así, y chicas, si vieran que rico se siente el momento de aplicarse, bien suavecita, ay no sé, me gustó muchísimo y huele como a chocolate, me encantó de verdad, y tiene muy buena cobertura, como pueden ver, con poquito rindió muchísimo, tiene muy buena cobertura, bueno, me gustó muchísimo, cuando les grabé el video donde salí creo que esta estuve utilizando, me gustó muchísimo su cobertura y el tono también, me gustó muchísimo, así que muchísimas gracias número 7 por este hermoso producto que me estuviste enviando, ahora mi chicas les voy a compartir el producto favorito de esta reseña, siempre cuando me manden producto siempre les voy a ser bien sincera que fue lo que me gustó más, entonces fue esta paletita de Eilure, Vegas Neo, Vegas Night, la verdad me ha encantado, es una paleta que la puedes estar aplicando tanto para tus, para tus cejas y también las puedes estar utilizando para sombras, yo la verdad las estoy utilizando para sombras y para las cejas, me ha gustado muchísimo, la verdad la presentación viene bien tierna, bien bonita, bien elegante, me gustó de verdad muchísimo, así que se las quise dejar para lo último, es una paletita bien bonita y bien cómoda a la vez, miren chicas que bonita viene la presentación, me gustó muchísimo, no trae textura, pero la verdad que está bien bonita, la presentación es demasiado grandecita, el empaque me ha encantado también, muy práctica, aquí te da unos tips para el momento de hacerte tus cejas, aquí te puedes ayudar pues con esta guía que trae, la vamos a estar abriendo para que vean ustedes los tonos, como pueden ver viene bien bien bonita, también trae su aplicador, fue otra de las cositas que me, pues que me gustó muchísimo, que está bien fácil, yo por ejemplo, yo batallo mucho para hacerme mis cejas y con esta brochita que trae, la verdad que se puede, que se pueden hacer las cejas bien, bien facilitas, te ayuda muchísimo este tipo de brochita y aquí trae el logo, aquí trae el cepillito también para pues que te cepilles tus cejitas, trae diferentes tonos, como puedes ver, el que yo estoy utilizando ahorita es este y este, me ha gustado mucho este y este también, y este también, este lo estuve utilizando como para cejas, para sombras, me gustó muchísimo el tono y este para hacerme mis cejas y también di un poquito de toquecitos aquí, pero este es, este me encantó este tono, les voy a, las vamos a estar probando para que vean, vean chicas, que pigmentadas están, esta también, esta me gusta para las, para sombras, me gustan la verdad los tonos, este, este me encantó, fue uno de mis favoritos, vean, este yo lo estoy utilizando como les comento para, para sombras, me ha gustado muchísimo esta, esta paletita y por supuesto que ya, con esta ya me empecé a hacer mis, mis cejas, me ha gustado muchísimo, yo batallo como les digo, mucho para hacerme las cejas, se me hace bien difícil, pero me ha servido mucho esta paletita, así que muchísimas gracias, Eylure, por esta hermosa paletita que me estuviste enviando, de verdad que me ha encantado, me ha enamorado, me gustó muchísimo, así miren chicas, dice brown y shadow, se puede estar utilizando para, pues para las, tus cejas y para las sombras, me gustó muchísimo, y pues bien bonita la presentación también, se me hace también fácil de, pues de llevar, y aparte preciosa la muchacha, así que muchísimas gracias Eylure, por esta bonita Vegas Night Paleta, muchísimas gracias.